Es importante que los padres de familia hagan un énfasis en la prevención y también saber detectar las señales de alerta que su hijo está sufriendo algún tipo de abuso sexual donde la mayoría de los abusadores son familiar de la víctima, dijo la psicóloga Josefa Solari. Los niños no quieren estar con la persona o en este caso por ejemplo dejan de comer. Uno de los síntomas que es bastante representativo y que los manifiestan sobre todo los que son más niños es que se hacen pipí y la frecuencia pues comienzan incluso sus expresiones faciales. Por ejemplo, ya ven ya que no era aquel niño que era alegre. Generalmente uno tiene que conocer, ¿no? Aquel niño que es alegre, divertido, que le gusta jugar con los demás ya no vuelve a hacer lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya vemos un niño más retraído, un niño que ya es más tímido, un niño mucho más inseguro o también hay que ver que muchos niños en este caso pues realmente son muy expresivos y comienzan a tener, por ejemplo, algunas actividades muy hipersexualizadas, pues por ejemplo los tipos de bailes o que se andan tocando. O en algunos casos, por ejemplo, se ha habido que los niños, por ejemplo, cuando están teniendo esta práctica, ellos muchas veces comienzan con sus compañeritos de clase a comenzar a tocar o ya a tener otras conductas. Entonces, por ejemplo, estos son signos, ¿verdad? Que los padres deberían de tener en cuenta y creer pues porque, por ejemplo, hay niños que dicen que el primito me enseñó tal vez un video o que el abuelito, por ejemplo, me tocó o casos como, por ejemplo, yo me estaba bañando y mi papá pues me estaba viendo. Solari manifestó que las consultas relacionadas a estos casos se están volviendo más frecuentes en los consultorios. Hay una preocupación porque hemos venido teniendo casos con niños, realmente niños y niñas, incluso adolescentes que están siendo como muy abusados. O sea, y tal vez la gente crea, bueno, penetración no solamente significa eso, pues generalmente que ya te tocó, que ya te está viendo, que te está enseñando, por ejemplo, videos. Y algo que es importante que también tiene que tenerse en cuenta es esa cercanía de los adultos en enamorarlos con chocolatito. Yo te voy a dar un peluche y no le digas nada a la mamá o al papá o viceversa. Noticias 12, Darlene Tellez.